Música Lejos de todo y cerca de nadie, así podríamos definir la realidad de los vecinos de Pueblo Moratón, ubicados al este de Paisandú, Ciudad Capital. El mayor problema que tienen hoy es el transporte, una frecuencia que un par de días apenas visita estos campos del territorio sanducero. Un grupo de mujeres intenta alimentar parte de los sueños hasta transformarlos en realidad en un taller, tejiendo, construyendo prendas que después las comercializan dentro del centro poblado. Aquí la mano de obra está concentrada en los establecimientos rurales de la zona. De hecho, el pueblo, dividido entre el casco viejo y un complejo Mevir, no puede satisfacer la demanda laboral. Junto a Sergio Hornos, los invitamos a seguir descubriendo juntos el interior rural sanducero a través de Uruguay por hoy. Y bueno, en Morató vive alrededor de 100 familias. Nosotros tenemos un problema de más o menos 80 a 100 familias, un promedio de 80 a 100 familias. Podemos llegar a 130 en cuanto a los pobladores en sí, entre niños y personas mayores, puestos y estancias. En nuestra policlínica tenemos un porcentaje de 890 a 900 personas, agarrando todos los puestos y las estancias alrededor junto con el pueblito. ¿Eso es básicamente la fuente laboral? ¿Está allí en los establecimientos rurales o hay alguna posibilidad de trabajo en el pueblo? En los establecimientos rurales, zonas de peones de campo. También, no sé si ustedes se enteraron, que hay una corporación de AFE instalada acá en nuestro pueblo. También ha dado para más o menos, lo que les puedo decir, 6 personas que están trabajando, 6 jóvenes hombres que están trabajando ahí, de familia, acá en el pueblo. También hay forestación, Montes del Plata, tiene cerca de acá la forestación. Y también hay jóvenes, familias que trabajan en la forestación. Teníamos un hogar estudiantil, los padres íbamos trabajándolo, ayudándolo para que funcionara. Se recibían niños de arbolitos y de la zona, jóvenes que querían seguir los estudios. El hogar estudiantil dejó de funcionar. Es doloroso para nosotros, haber vivido ese tancio que es el hogar estudiantil. Para nosotros el orgullo, siempre lo decíamos, recibir niños de otro pueblo, jóvenes que se fueran preparando acá en nuestro pueblo. Pero se cerró. El hogar estudiantil dejó de funcionar porque no venía, según me explicaban las maestras, las encargadas, no venía algo básico, un sueldo básico para que ellas responsables de ese hogar lo hicieran funcionar. Más bien era de los padres que pudiéramos decir, vamos a echar para adelante para que eso funcione. Al no venir eso de parte de primaria, cómo se disolvió. Nosotros seguimos con el sueño de poderlo seguir. Mabel, la mayor dificultad está en el transporte, de llegar a concretar un traslado con cierta regularidad, básicamente hacia la ciudad capital. ¿Cómo está ese tema hoy? Luchamos para que esto se solucione de una vez por todas. Hace mucho tiempo tenemos la dificultad del transporte. El transporte nosotros tiene una dificultad tremenda. Solo los días lunes y los viernes tenemos para salir a los pueblos cercanos, hacer nuestras compras, hacer toda la actividad que implica no poder hacerlo en este pueblo, documentos, todo, pagar lo que haya que pagar, todo eso. Nosotros tenemos que quedarnos solo los días lunes tenemos y los viernes. Se imaginará lo dificultoso que es vivir. Yo siempre lo manifiesto que hay jóvenes que quieren salir o en fin, pero al no tener locomoción propia de acá hay que esperar solo cuando el transporte y la empresa que está responsable ha decidido hacerlo solo dos veces por semana. A ver si entiendo, Mabel, el resto de la semana es pararse en el camino, hacer dedo y correr la suerte de Dios de que alguien lo transporte, lo lleve. Exactamente como usted dice, es así. Entonces nosotros pensamos, un pueblo que quiere seguir adelante, un pueblo que tiene gente que quiere quedarse y trabajar acá y dejar para sus niños algún pueblo lindo con cosas de que puedan salir adelante y qué vamos a hacer si no tenemos transporte, no tenemos cómo salir de nuestro pueblo. En este momento nosotros es una de las dificultades mayores que tenemos. ¿Cómo es la vida de estar acá en Morato? Para mí es bien. Ya estoy acostumbrada que me cuesta irme a la ciudad, me cuesta adaptarme. ¿Pero tiene posibilidades de ir a la ciudad o viaja muy poco? Viajo sí, todos los meses viajo. No viajo más porque no tengo conducción, porque me gustaría ir a ver a mis hijos, pero se nos hace muy dificultoso el irbio, para... hacía pasar los toros. Ahora, aunque ahora tenemos médico todas las semanas, bueno, el ónibus que pasa dos veces por semana, que contamos con una ambulancia ahora, que también se nos ha ido la ambulancia, pero ahora tenemos ambulancia, tenemos este... pero los caminos nos ayudan también a que pase un vehículo todos los días, ¿no? Y se ha ido muchísima gente. Este año nomás hay 15, hay niños menos en la escuela, que es una escuela de 100 y pico de niños. Yo con otras dos compañeras trabajamos en lana cruda. ¿Hacen artesanía? Estamos haciendo ponchos. Tenemos ahí enfrente, tenemos el tallercito. ¿Y tiene posibilidad de comercializarlo? No, vendemos acá en el pueblo, vendemos jargones muchísimos. Sí, claro. Jargones para afuera, frazadas, ponchos nos han pedido. Que ahora tenemos, hasta febrero tenemos descanso, porque somos ya mayorcita, entonces nos cansamos. ¿Cuántas se integran en el grupo? Tres nomás, porque nadie quiere trabajar. Vamos a ver una pregunta directa a usted. ¿Por qué vivir en Morató? Porque es el pueblo que queremos, el pueblo que nacimos, el pueblo que vimos crear nuestros hijos, que queremos que al nacer acá, siempre pensamos y decimos que nacimos bien, porque nos dice de quedarnos, de dar todo lo de nosotros por este pueblo, no solo yo, hay muchísimas personas mayores que también piensan de dejar o de querer que esto progrese. Porque es el pueblo que nacimos, es el pueblo que queremos, un pueblo sanducero que quiere, que quiere más, que quiere. Decíamos anteriormente en esta entrega que los establecimientos rurales satisfacen en parte la mano de obra de Pueblo Morató. Aunque uno se pregunta, ¿cómo alimentar los sueños cuando las dificultades campean por estos territorios del interior profundo del Uruguay? Seguramente historias que se repiten, en algunos casos hasta podríamos decir que es un carbónico, de relatos de vecinos rurales que permanentemente plantean lo difícil que sigue siendo llegar al interior profundo. Para la próxima, junto a Sergio Hornos, los invitamos a seguir descubriendo juntos mucho más del interior rural sanducero a través de Uruguay por dentro.